Bien, mi gente, miren, aquí están mis dos gallinitas y sus polluelitos. Como ustedes ven, están todos y todas en salud, afortunadamente. Estos animales hay que tenerlos siempre en limpieza. Acuérdense, ellos están ahora mismo en la etapa inicial, por lo tanto, tienen menos de una semana. O ya tienen una semana, ya tienen una semana. La cuestión está en que, bueno, deben de mantenerse creciendo. Un alimento finito, iniciador, del bueno, con un poco de avena. Algunos criadores a veces le ponen un poquito de leche en polvo para que consuma un poquito de proteína, pero no. Como ustedes pueden ver, las dos mates se mantienen en perfecto estado. Esta es la más vieja. Ella es la alfa. Ella va a mandonear, pero esta es buena, es primeriza. Esta es madre de las crías de acá. Y esta es madre de cuatro de esas crías que están ahí. Ambas se tunan, criando los polluelos. Son buenas madres. Afortunadamente. Yo le pongo su agüita con su vitamina y un poco de limón. Fresquecito, ahí mismo se le va cambiando. Porque deben de mantenerse hidratados. Sobre todo en épocas de calor y en el trópico, ni se diga. Entonces, ahora mismo, por la alimentación, por un momentico la voy a necesitar, porque ya ellos se alimentaron bien. Y bueno, mi gente. Simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo es el asunto de la crianza. Bueno, muchísimas gracias, mi gente. Hasta la próxima. Chao.